Un total de 151 agentes de la Policía Nacional velan por la seguridad de los vecinos de Talavera. En este sentido, el subdelegado del Gobierno en la provincia, José Julián Gregorio, ha informado de que la de Talavera es la comisaría que registra la tasa de criminalidad más baja en toda la región. Estamos en torno al 30%, un poquito más. Sabemos que en la provincia de Toledo la tasa es un poquito más alta. En Talavera-Rina las infracciones penales estamos en un 2,6%. Hemos rebajado un 2,6% del año pasado a este año. Queremos seguir trabajando en esa dirección, de seguir rebajando esa tasa de criminalidad, esas infracciones penales y lo vamos a seguir haciendo. Gregorio ha destacado el papel fundamental que juegan los agentes que forman la plantilla de esta comisaría, así como en la de la ciudad de Toledo, poniendo en ocasiones sus vidas en peligro en pos del bienestar y seguridad de la población. Hemos conseguido, y eso es, gracias al esfuerzo de ello, bajar también los robos con fuerza en domicilios, en un 7,5% en la provincia de Toledo, que es una cifra muy importante, lo hemos bajado a la del año pasado. Pero es que los robos con fuerza y violencia en domicilio, un 26,9% lo hemos rebajado en comparación con el año pasado. A nivel provincial, como también se ha encargado de destacar el subdelegado, la tasa de criminalidad se ha visto reducida en un punto, siendo de en torno a un 40% hace un año.